Maestros que elaboran para el Instituto Nacional Experimental de Educación Básica, María Cristina Barrios de la ciudad de San Marcos, se plantaron frente a las instalaciones de la Dirección Departamental de Educación para plantear supuestos señalamientos en contra del director Mario Juárez. Debido a que desde hace algunos años se ha dado problemas con el señor director por abuso de autoridad, acoso sexual, acoso laboral, y entonces esto da como resultado de que algunas compañeras del Instituto, y esto hay que hacerlo saber a la comunidad marquense, y espero que no vayan a cortarlo, el compañero, el director del Instituto, tiene unas demandas en el Ministerio Público, en el juzgado de femicidio, por acoso a algunas compañeras, por abuso de autoridad para otros, también hay un expediente en la Dirección Departamental de Educación, en donde desde el año pasado, desde abril del año pasado, se le empezó un proceso, se ha seguido el debido proceso, se han hecho las denuncias a Derechos Humanos, se han hecho las denuncias al Ministerio de Trabajo, se han hecho las denuncias aquí en la Dirección Departamental, y el día de hoy que nos presentamos acá, el director departamental, en lugar de querer solucionar la problemática, lo que hizo fue cerrar las puertas, entonces yo creo que si él lo resuelve, de aquí a una semana nos veremos en la obligación de tomar las instalaciones, porque ya se siguió el debido proceso, entonces ahora yo creo que no caeríamos en ilegalidades, porque tenemos derecho a la resistencia pacífica. Mario Juárez, director del establecimiento, aseguró que es porque lo quieren sacar del cargo, según una llamada telefónica que le realizó la redacción de 4 News. Algunos señalamientos totalmente falsos, de parte de un grupo de maestros inconformes y quejosos, que han estado presentando denuncias por varios medios administrativos como públicos, o para mí, pues simplemente yo creo que las acciones que todo ser guatemalteco tiene es de libertad de emisión de pensamiento, entonces están en su libertad. Lo único que sí sé decirles es de que, ante la comunidad educativa de San Marcos y la población, de que todos los señalamientos que esos señores están haciendo son totalmente falsos, y que yo espero que presenten sus denuncias donde correspondan, y que por medio de las instituciones correspondientes, pues se puedan ventilar las citaciones. Bueno, yo sí solo sé que me han hecho notificaciones a través de la institución del Ministerio Público, pero sí, son las mismas actuaciones que ellos ahorita acaban de manifestar, del acoso a maestras, ¿no? Pero que siga su proceso, ya que eso se está ventilando en el orden judicial, en la institución competente, entonces eso pues que siga. Y lo administrativo pues que lo resuelva la institución administrativa correspondiente. Imágenes de Vilmer Fuentes, reporta para 4 News, David Orozco.